El Contrato Colectivo de Trabajo 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 En esta época de la reestructuración salvaje del capitalismo a escala planetaria Hoy, en el marco de la privatización del sector eléctrico nacionalizada, impulsada desde el inicio del gobierno salinista y continuada por los gobiernos del PAN, el Contrato Colectivo de ESME se lleve como el principal obstáculo de los proyectos imperiales que exigen la desnacionalización eléctrica y el control del capital transnacional sobre los recursos estratégicos básicos como el petróleo y la electricidad. De ahí los dos ataques promovidos por Calderón y Rosano en contra de nuestro contrato acusándolo de que en el mismo se establecen prestaciones impulsivas, si lo digo, privilegiadas y con elevados costos laborales. Entre los electricistas decir contrato colectivo es decir sindicato. Este no puede entenderse sin aquel. No tiene solo las prestaciones particulares de los agremiados. El contrato es la expresión viva y actuante de una idea muy concreta. La industria eléctrica es un servicio público y como tal está en servicio de progreso del país y para cumplir este cometido de la mejor manera debe ser una industria pública estatal bajo los reglamentos establecidos en los artículos 25, 27 y 28 que están contenidos en el polémico de nuestro contrato y derivados de la restitución que nos ríe. En las actuales circunstancias es indispensable fortalecer nuestra memoria histórica y situar con toda claridad los orígenes antecedentes y contenidos de nuestro contrato colectivo como un requisito fundamental para enfrentar con éxito la actual ofensiva privatizadora y la guerra extranjera contra el desmenio orquestada por los 20 partes encabezados actualmente por el estudio de Calderón. Vamos a ganar. Este texto es también un reconocimiento a los heroínos hombres y mujeres del desmenio, a todos los que forman parte ya de la gloriosa generación electricista 2009-2011, la que subo honrar la memoria y la historia de nuestro sindicato, la que nunca se arrodilló ante el poder infame, la que luchó hasta el final, es decir, hasta la victoria, la que siempre va a vivir en nuestros corazones. El contrato de ESMED en su forma actual es el producto de una huelga que nuestro sindicato realizó en julio de 1936 para vencer la obstinación de la empresa eléctrica extranjera que en aquellos años determinaba los estilos eléctricos de México, de México, de México, de México, de México, de México. Después analizo los contratos, perdón, los convenios que en mi opinión fueron sentando varios de los principios claves en la estructura del contrato colectivo de trabajo actual. Comienzo con el que en mi opinión otorga y reconoce la representación del sindicato, que es el convenio del 5 de septiembre de 1917, que a la letra reza, dice sexualmente, entre los representantes de los empleados y obreros de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Mauricio S.A. y el señor G. R. G. Conway, director gerente y representante general de dicha compañía. Dice en su preámbulo introductorio, este convenio se celebra de la mejor buena fe, por ambas partes, con la mira de organizar sus relaciones y procurar establecer cooperación entre los empleados y oficiales de la compañía en mutuo beneficio y con el fin de obtener la mayor eficiencia del servicio público. Aquí lo que destaca es que se reconoce formalmente en un documento laboral de partes, de las dos partes, la representación de nuestros sindicatos. Continúa después un convenio que comienza a ampliar los derechos establecidos en el artículo 123 y va más allá de ellos, que es el convenio del 31 de diciembre de 1921, resultado de una huelga poco conocida en 1921, luego el convenio del 4 de marzo de 1922, el de julio de 1922, el de marzo de 1926, el de 18 de diciembre de 1929, que establece lo que actualmente se reconoce como cláusula de exclusión de nuestro contrato de una ley, que en su párrafo 3, el artículo primero dice, las normativas de este convenio serán sin embargo aplicables únicamente a los empleados y obreros de las compañías, miembros del sindicato mexicano de la crisis. Después pasamos al contrato de 1932, se abandona la figura de convenio, se adopta la de contrato a partir de la formulación de la primera ley del trabajo de 1931. Si uno ve la estructura de ese contrato de 1932, tiene ya mucha similitud en sus 55 cláusulas, con lo que después será el contrato que actualmente conocemos. Habla de disposiciones generales, que se contienen, salarios, horas de trabajo, intensidad y calidad de trabajo que vienen aquí, movimientos de personal, centrales y subestaciones, descansos, vacaciones, asientes y primarias no profesionales, etc. Cláusulas diversas. Notan que hay conceptos que son y se trasladan desde 1932 al contrato histórico y al contrato vigente hasta la fecha. Después pasamos a analizar el contrato de 1934, ya es un contrato muy parecido en su estructura a la actual, por supuesto, de 1936 y aquí solamente quiero destacar por su importancia histórica, ahora que se ha dado ese alegato medio tonto de parte de los 20 patrias en cuanto al derecho a la formulación. Nosotros conquistamos este derecho en el contrato de 1934, en la cláusula 44, que dice a la letra, las compañías obligan a cuidar a sus trabajadores amparadas por ese contrato de acuerdo a la siguiente tabla. Este es la va a ver con más detalle si abre internet. Por ejemplo, con la edad de 55 años y 30 de servicios, te podías jubilar con un 75% de tu salario. Con 50 años y con una incapacidad de 25 años de servicio, te podías jubilar también con un 75%. Con 55 años y 25 años de servicio, te podías jubilar con un 65%. Y con 50 años y con una incapacidad y 25 años de servicio, también con un 65%. O sea, las llamadas prestaciones monstruosas privilegiadas, este güey, pues como no conoce la historia, me refiero a Calderón, pues ignora que es resultado de los atrasos del 64 de una lucha histórica, desde que la empresa ha estado en manos privadas de la mexicana y del pobre compañía. Ese contrato además guardó una importancia que los principales dirigentes de aquella época, los de Luis Ustinosa de Garazanoa, que fue secretario general del 1234, y Breña Líez, que fue general del 1236, destacan la importancia del contrato del 34. Dice, con fecha primero de mayo, se firmó el contrato colectivo actualmente en vigor y del cual creemos poder estar satisfechos, ya que por él hemos logrado no solo ventajas económicas, sino de principio, principalmente en lo que respecta a las relaciones desde compañía y trabajadores. Breña Líez fue muy preciso. Dice, durante los cinco meses que lleva en vigor nuestro nuevo contrato colectivo, día con día, cada vez más con mayor claridad, hemos confirmado nuestro primitivo punto de vista. No son las ventajas económicas las que importan y caracterizan el avance logrado, sino la cuestión de las relaciones entre patrón y trabajadores, la cuestión de los derechos de estos últimos. Los motivos de infelicidad del trabajador que reconocen como origen al patrón pueden resumirse en la expresión, falta de equidad, trata en forma humillante y despótica, el que por el hecho de ser patrón superior del trabajo se siente superior a su subordinado en todo momento, etc. Contra estas faltas de equidad del patrón y superlaciones con el trabajador, contra estas arbitrariedades es contra lo que el nuevo contrato es más efectivo. Y aquí viene una clave que es de una enorme autoridad. Dice, las compañías no pueden ahora, sin el previo acuerdo del sindicato, variar los salarios, despedir a los trabajadores, promoverlos o bajarlos de categoría, cambiarlos de trabajo o de residencia, etc., coma, etc. Expualdo a los comentarios de Reños Vires en 1934, frente al balance de lo que fue este contrato colectivo de trabajo. ¿Qué tiene de actualidad esta parte que he dado lectura? Contra qué atenta de manera particular la contrarreforma laboral del PAN y del PRI. Atenta contra el derecho a la contratación colectiva y de manera particular, porque esa es la clave del asunto, de la bilateralidad entre las partes. Dejando toda la potestad al patrón y, por supuesto, es una contrarreforma laboral porque es regresiva no solamente a la ley y a los contratos que tienen esta cláusula de oro, sino también los principios fundamentales que están establecidos desde el artículo 123, de donde nace esa bilateralidad de partes entre el trabajador y entre el patrón. Esta parte me parece que es clave y sustancial para entender el grado de la agresión de estos 20 patrón desgraciados en contra y desmedio, pero en contra de todos los trabajadores porque este asunto de la bilateralidad está todavía establecido como uno de los principios reguladores clave del trabajo. Esta parte me parece que es fundamental. No es una contrarreforma en términos de que solamente nos agrede de manera anticipada al sindicato mexicano de electricistas, sino que es una contrarreforma que busca revertir los que nos han hecho. No hay logros históricos plasmados en el artículo 123 constitucional, condenado a muerte, después a 20 años, fueron precisamente los limitados del primer constituyente de 1917. Bueno, luego analizo la relación entre el sindicato del 123, parte de lo que he comentado, y me voy a saltar toda la parte que tiene que ver con el análisis ya muy particular del contrato del 1236, que lo pueden ser de ver con más calma, de la evolución del contrato, de nuestros contratos que han hecho cosas horrorosas, por ejemplo, que es el solejo, que es rígido, que es al crónico. No, lo que sucede, lo que no saben estos estúpidos que más gobiernan, es que la relación laboral que se fue construyendo en los contratos colectivos de trabajo en nuestro país, tenía que ver también con el propio desarrollo del proceso capitalista en México. Esa visión pre-tehoriana plasmada en la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo del PRI y el Barco, digo pre-tehoriana, porque se está realizando un teórico de principios del siglo pasado, de Taylor, las visiones terroristas, que basaban en la explotación del trabajo en el estudio del movimiento y tiempos en los procesos productivos, pues es aplicable a los trabajos, digamos, de ensamblaje, de una sola operación mandolínea. Pero todas aquellas industrias que incorporan los complejos de máquinas, herramientas, no funcionan bajo una visión terrorista. Son más cercanas, como fue el caso de la Mexicana y de la Mexicana y de todas estas notificaciones, a procesos que hoy conocemos como politistas o como fordistas, en donde la relación capital-trabajo tiene menos de subordinación y da más libertad por la complejidad de los procesos de trabajo a la más peor. Y estas son las ignorancias de los actuales. Hay sectores del empresariado en México que, por supuesto, no nos pesan. Bueno, algunos sí estaban en un foro hace unos días en el Museo Memoria y Tolerancia, aquí frente a la Alameda Central. Y ahí, cuando yo dije que muchos sectores empresariales expresen y ven mal esa cota reforma laboral, pues cabecearon a algunos dignos representantes de esos sectores medios, porque hay industrias en donde esto no es aplicable. La cota reforma que pretende el PAN y el PRI es aplicable para un país maquilador, es decir, en donde la repetición de los niños es una forma y en donde las visiones terroristas o pre-terroristas son predominantes. Pero en la industria eléctrica, en la industria del petróleo, en la industria del pexil, en las industrias de puta, es una tontería esa contrarreforma porque ni siquiera responde a los intereses del capital, sino esas visiones porfirianas de los desgraciados que dicen que morían a este país. Esa es la desgracia de tener dirigentes entre padres y además impuntos e ignorantes representados por cada uno. Termino haciendo un análisis de la cláusula 10 como expresión de esa nueva visión de la relación capital al trabajo y industria eléctrica. De la cláusula 2, que es una cláusula de un millonario de lo que en mi opinión puede ser formas de gestión y de control de la cláusula. Y finalizo haciendo un análisis de los llamados documentos secretos, que son dos particularmente, con los cuales Padeo pretendió justificar la guerra extendida contra el esmero. Estos documentos uno se llama sobre la desincorporación de luz y fuerza, el otro se llama luz y fuerza diagnóstico. Ambos documentos los pueden ustedes consultar en la página del blog de agencias forales, están enteritos, los pueden bajar, son medio con calma, son alrededor de unas ochenta cuartillas. Lo interesante del asunto, primero, lo que van a descubrir es ¿por qué secretos? Lo que están analizando es lo que ellos dicen, el contrato colectivo del ESME, su elevado costo valorado, la rigidez del contrato, la falta de multifuncionalidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando se reserva un documento para los artículos 13 y 14 de la ley federal de transparencia y acceso a la información gubernamental, es porque de acuerdo a estos dos artículos, su vinculación puede afectar a la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional, pero que algún baboso de esos explique en qué afecta que los mexicanos conozcan las respuestas a razones de extinción de luz y fuerza, cuando todo su contenido está orientado a decir que somos improductivos, que nuestro contrato colectivo de trabajo es muy caro, que los salarios y prestaciones que tenemos son muy elevadas y costosas. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad nacional, con la seguridad pública y la defensa nacional? Nada. Lo que pasa es que si esos documentos se hacen públicos, que ya se hicieron públicos, pero públicos que el gobierno lo reconoce, porque lo observaron por 12 años, 12 años para que la opinión pública, por favor, a mí que no lo reconozca, lo único que va a saltar a la vista es que no hay ninguna razón que justifique la extinción de luz y fuerza del centro. Que el principal elemento, el clave, el fundamental, el prioritario que provocó la nevaje financiera de luz y fuerza, es la energía a precios desorbitantes que se le compraba a Comisión Federal de Electricidad y esa también a precios muy elevados que le compraba al productor independiente, es decir, al capital privado en el carril de la acreditación. Eso es lo único que va a saltar a la vista y a lo mejor por eso no quiere, como dicen ellos, si se hacen públicos esos documentos, es capaz, dicen, si lo razonan, que van a perder el juicio en contra de las semanas que ha prohibido nuestro síndico. Y finalmente, aunque no es exactamente el tema, que lo va a obligar a lo que ya se los explico, me voy a referir a este último que ha causado alguna inquietud entre nosotros. La iniciativa del ESME se va al pleno de la Cámara de Diputados a partir del 1º de septiembre. ¿Qué se logró con eso? Primero, que el dictamen negativo en contra de la iniciativa del ESME que promovió el PAN haya quedado desechada. Punto. Ya no hay tal dictamen negativo y se quedó desechado automáticamente porque no con las dos últimas sesiones de la Comisión de Energía. Segundo, claro, hubiera sido más favorable que hubiera habido un dictamen a favor, porque eso hubiera obligado que en el pleno la votación se diera por mayoridad absoluta, es decir, el 50% más uno del PAN conforme haya sido plasmada en la sesión correspondiente. Como no obligaban, entonces la votación será con dos tercios, que se llama mayoría calificada. Y aquí les voy a dar los números para que los chequen ustedes. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados. Una mayoría calificada con dos tercios implica 334 diputados. ¿Cómo será una mayoría calificada? Que alcance la cifra de dos tercios, es decir, 334 diputados con un complejo que nunca se ha dado de 500 diputados presentes en la sesión correspondiente. Del PRD 68, del PP 13, de convergencia 8. El conjunto de estos nos da un poquito menos de lo requerido, que son 334, pero se pueden alcanzar con los de Nueva Alianza, que ya corrigió su voto, y los del PRD ecologista. Ahora, otra forma es alcanzar un PAN con los 151. Si ustedes tienen una sesión con los 151 del PAN, y entonces los dos tercios se hacen respecto a los 151. En esa instancia, lo que se estaría requiriendo serían 168 diputados. Por supuesto, esa cantidad de votos nos puede dar así solo el PRI, pero muy fácilmente si se le suma el PRD, el PRD, el PRD, Convergencia y Nueva Alianza. Y finalmente, un tercer escenario de votación, que creo yo que es el más cercano a la realidad, que tiene que ver con el que en lugar de los 500, en lugar de los 151, se presenten ese día 450 diputados, se tiene el juro, los dos tercios serían 300, y los 300 se pueden dar con el PRI, los 140, PRD 68, ya estamos sobrados, PT 13, Convergencia 8. Es decir, para el obsesionado nombrecito de Felipe de Jesús, que lo llevan todos los dedos a la derecha, Felipe de Jesús, Catú, Felipe de Jesús, Caterón, Felipe de Jesús y quién sabe quién más, que tratan de defender su derrota porque su dictamen ya fue desechado, dicen que se requieren dos tercios, sí, se requieren dos tercios para desechar, como se requieren dos tercios para acabar. Y el PAN, que solamente tiene 140 mil votos, no tiene los votos necesarios para desechar. La pelea será entonces porque sea aprobado el dictamen a favor, en el pleno de la Cámara de Diputados, pero que sea aprobada la iniciativa tal como ha sido presentada a nombre de usted por el diputado José Náñez. Eso quería yo terminar de comentarlo, veo la vida absolutamente bien relacionada con esto que estoy diciendo, porque la lucha en contra de los 20 patrias pasa de manera directa por la lucha y la defensa de uno de los mejores contratos colectivos de trabajo en México y en el mundo, se los puedo decir porque conozco a los varios de la industria eléctrica, sí, muy parecidos, algunos por encima, otros por debajo, pero dentro de los mejores contratos colectivos de trabajo está la lucha. Esa es la lucha y yo estoy convencido, camaradas, que vamos a ganar. El estúpido que se llama presidente en 11 meses, 13 días, pierde las elecciones y con todo respeto, como digo, se va a chingar a su madre. El que se queda, al redor se larga. Muchas gracias. Si hay que ver ustedes a Facebook, a mi sitio, ahí junto con mi compañero Rodrigo, publicamos hace algunos días un trabajo que se llama exactamente, en el medio de los clases legislativos, en donde hacemos el análisis de los tiempos o del tiempo legislativo, conforme a lo que establece el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados. El 18 de julio, o sea, ayer, se venció la segunda prórroga. Antes tú podías vender una iniciativa y te enviaban la congeladora y ahí se podía estar años, años y años. Ahora no. Ahora si tú presentas una iniciativa tiene que ser votada en el periodo que fue presentada, salvo que se pida una prórroga, salvo que se pida una segunda prórroga, pero ya no hay tercera prórroga. Es decir, nuestra iniciativa fue planteada el 11 de noviembre. Luego fue reprogramada la petición del ponente, diputado, el Senado, a partir de marzo. Y cuando estaba cercana la fecha para presentar dictamen, este señor Felipe Jesús Cantú, presentó la primera prórroga para ganar tiempo. Hizo un dictamen que quiso darle una mujer que lo repartió así el día de esa sesión en la Cámara de Diputados. Los del PRI hicieron el feo, la diputada de la UNICE le reclamó, aquel dijo que no, que pues que nada más era para que la conocieran, pero que no intentaba nada. Y después, en la sesión de junio, dijo textualmente, y lo pueden ustedes checar también en un documento que publiqué ahí en Facebook, dijo que la retilaba, porque iban a buscar un consenso para encontrar una solución al asunto. Pero bueno, quienes crearon es el pan, ¿no? Total, que en la última sesión, dijo que no, que ya no la retiraba y que la volvió a presentar la misma, sin cambiarle una coma, sin cambiarle los errores ortográficos y gramaticales, sin cambiarle las burradas que ahí dicen, simplemente avalando los dichos de Calladón en el llamado documento secreto, o documento secreto, ¿sí? Y pidió una nueva prórroga, y esa venció el día de ayer. Al vencer la prórroga, el día de ayer y no haberse presentado el dictamen, de acuerdo con el nuevo reglamento, la iniciativa se salga el dictamen y se va directito al pleno de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. Tiene que haber antes una declaratoria de publicidad, es decir, el presidente señala que en tanto que no hubo dictamen, la iniciativa tiene que ser agendada, publicada en la receta parlamentaria, y los cálculos que hacemos, es de que a mitad de septiembre esa iniciativa puede ser publicada en la receta parlamentaria y puede estar en discusión, dependiendo del día que caiga, en el pleno de la Cámara de Diputados. Todavía pueden hacer una maniobra que consiste en la siguiente, ¿sí? Tú dices, por acuerdo a la Junta de Coordinación Política, es decir, los jefes que cargan las acciones parlamentarias, es que me urge discutir esta otra iniciativa. Y entonces dice, bueno, pero necesitas moverme la tuya, ¿sí? Entonces dice, ah, pues me va a estar, y la pueden enviar a la siguiente sesión. Pero no pasa de ahí, en mi opinión, en el mes de septiembre, tal vez no a la mitad de septiembre, pero en el mes de septiembre la iniciativa tiene que ser votada, bueno, discutida, posicionada y votada por una mayoría calificada de dos tercios. Por supuesto, la posibilidad del rechazo, que seguramente le va a plantear el PAN para hacer el ridículo, no va a pasar, porque se requieren dos tercios, y el PAN solamente tiene en la Cámara, ya señores, 141 diputados. El problema que nosotros estamos enfrentando es garantizar los tercios, ya les di los datos, ya di un cálculo aproximado, ¿sí? De eso yo no puedo hablar, porque no estoy metido en ese tema de manera específica, pero sí en el manejo de estos números que les he dado, conforme a los últimos datos que ustedes pueden verificar, en la propia página de la Cámara de Diputados, es como los tiempos. El contrato del ESMEI y del SUTER, yo me voy más atrás, ¿cuál ha sido el peso y la influencia del sindicato en su lucha por conquistar derechos laborales a nivel nacional? Bueno, después de la huelga del 16, después de que sale Ernesto Velasco en 1918, buena parte de la dirección del sindicato se lanza a una campaña en todo el país, recuerden ustedes que el News Eléctrica se estaba extendiendo. Entonces, se lanzan en la idea de ir organizando a los elefrecistas en todo el territorio nacional. En cada estado van fundando sindicatos y, por supuesto, llevan el modelo del ESMEI. El modelo del ESMEI son dos cosas. Una ya la conocen, es la bilateralidad a partir de la conquista reflejada del siglo XXIII y algo que es de menos puro para estos desgraciados, que es el voto universal secreto y directo. Así van organizando a todos los elefrecistas en todo el territorio nacional. Pero todavía más, el ESMEI ayuda a organizar el primer sindicato petrolero en la compañía El Águila, allá por 1920 y tantos. El ESMEI es fundado. ¿Por qué? Porque ya destacaba su lucha y sus estatutos, fundados en el voto universal secreto y directo, los convenios que ya contenían la bilateralidad en el trato de los asuntos y de los derechos de los trabajadores, los que les interesaban a todos los trabajadores. Para 1925, el sindicato organiza a todos los electricistas en todo el país, una cosa que se llamó la Confederación Nacional de Electricistas y similares, la CENES. Ahí el problema que hubo, es un problema que se sigue teniendo desde el ángulo de la organización, es cómo eliges a una dirección que tiene un territorio muy amplio y en donde los obreros de Aguascalientes no conviven con los de Guadalajara o los de Distrito Federal o más de Jano o los de Baja California. Entonces, la Confederación toma su propio derrotero, la Confederación Nacional de Electricistas y similares, y el ESMEI se queda como un sindicato ya de industria. Hay un problema en la incomprensión de cómo operar y se separan. Ahí hay toda una historia muy larga, pero a lo que voy a decir a lo siguiente, que es lo más relevante. De cualquier manera, el modelo contractual del sindicato se sigue reflejando en todas las secciones de la Confederación Nacional de Electricistas y similares. Esa confederación va a dar origen después al Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que finalmente su principal dirigenio va a ser Rafael Alván. Y después, y se siguen alimentando con buena parte de las conquistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, en cuanto al modelo contractual, ustedes saben, en 1941 nace el Sindicato Charro de la Comisión Federal de Electricidad, pero como la CFE comienza a comprar todas las plantas de generación de producto de territorio nacional, que estaban organizadas por la Confederación Nacional de Electricistas y similares, Comisión Federal ya se tiene la aplicación de dos modelos de contrato. El Charro, que básicamente era la General del Trabajo de aquel entonces, de 1931 hasta 1976, y el contrato del interésente, que había incorporado muchas de las claves del contrato colectivo del ESMED, por lo que ya comenté de la historia en común. Cuando se afusionan, a nosotros nos proponen hacer mayoría, aliándonos a la lucha de la tendencia democrática, nosotros la despreciamos, y cometemos un gran error histórico, porque dejamos que venzan a la corriente democrática en condiciones federal de electricidad, y como sucedió, después de que son derrocados ellos, se vienen sobre nosotros. Todos los problemas de invasión de materia y sobre el trabajo, derivan de esa derroca histórica, y de otra más de la palabra irresponsable es ese patético, llamado Jorge Sanchismo. Porque ahí termine, en 1992, la modificación a la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, en su artículo tercero, que abre las puertas a la participación del capital privado de la industria de México. Eso espero que no se les olvide a nadie, se lo pudo a los jubilados, algunos que le hacen la corriente a ese traidor, porque aquí discutimos, pero aquí en el otro auditorio, y dijimos, nos afecta, nos toca, hay que pronunciarnos y hay que luchar en contra de esta reforma sanidista, y Jorge Sánchez, que ya estaba en pláticas para su alianza histórica, que en el CACSA, dice que no, porque, y su argumento fue así, para que lo crean, dice no, porque nada nos afecta, ya nada más se habla de Comisión Federal de Electricidad, bien nada más, sigue igual o peor del mentiroso. A partir de esa perjuda capital privada, los problemas se acrecientan en relación a nosotros. Pero aquí se sabe una cosa muy curiosa, respondiendo a la pregunta que se hizo. Todas las revisiones del contrato colectivo de la escena de dinero, y a mí que me tocó estar en por lo menos ocho revisiones del contrato, en la comisión permanente, de cada revisión del contrato, me tocaba ver como la firma de las arcas, y del acta final de la revisión del contrato, por aquí estamos saliendo nosotros, y por la otra puerta, en la Secretaría de Trabajo, primero aquí, aquí en las doctores, en el juez de Daniela Justo, en la otra puerta entraba el heredero, Chofel, y mal llamada la juega, Rodrigo Sarkainen, a firmar exactamente, a partir del modelo de revisión del contrato de nosotros. Todo lo que nosotros fuimos logrando, en el último trecho, vamos a decir, de la generación de los que entramos en los años 70 por acá, todas las revisiones del contrato, que lograba el ESME, sobre todo lo que marca, muy bien, preñalibles, no tanto en las prestaciones económicas, sino en los derechos y interrogativas, que tienen que ver con la bilateralidad, todas las iba firmando, sin costarle ningún esfuerzo, la dirigencia que encabezaba a Rodrigo Sarkainen. Entonces, eso, en mi opinión, es una buena muestra, de esa relación, del contrato colectivo de trabajo de nosotros, y del SUTED, son enormemente parecidos, ya hablando de las prestaciones. Por eso, es una tontería, que a algunos se la creen, y en el SUTED, cuando dicen a nosotros, también no nos toca. Si conocieran y le llevan los documentos secretos, se darán cuenta, de que el siguiente trancaso, si prospera con nosotros, lo ha dirigido a ellos. Allá, el pasivo laboral es tres veces superior al de, que alegaron aquí, como un costeable, por representar más de 240 mil millones de pesos. Que el dato está mal calculado, porque son cálculos aclariales. Yo lo puedo elevar al doble proyecto, simplemente calculo una expectativa de vida, de 50 años más, para cada uno de nosotros, y lo puedo multiplicar, son números. No es lo que realmente se paga, son cálculos, que después lo que hacen, es tomar el coche, de 240 mil, y lo reparten, como si fueran casos a realizarse ese año. De verdad que es una de las cosas más estúpidas, pero son los datos con los que la oligarquía, de los gobiernos del PRI y del PAN en turno, justifican el tema de cómo reducir y acabar con las conquistas, como la jubilación o las pensiones del Seguro Social. Podrían armarse, porque en realidad, el modelo de contrato que nace en 1934, es un modelo de contrato que se refleja, cuando se funda el Comité Nacional de Defensa Proletaria, en donde estaban todos los sectores industriales, de aquella época, de los camines, exfideos, petroleros, mineros, carúrgicos, todos se van guiando por el modelo, que a lo largo ya de casi tres décadas, se habían construido el Sindicato Mexicano de Electricistas, en la lucha en contra de la Mexicana de América. Vean que siento algo que hoy también viene a la línea, publicación de los mineros. Nosotros, según la 6, ustedes recuerdan que la 6, en uno de sus pájaros, dice que si no se garantiza la sanción de seguridad, cualquier miembro de una comisión de seguridad, del centro de trabajo, podía detener el trabajo, para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esa la tenían los mineros, la tenían los petroleros, porque había mucha comunicación de los logros que se iban obteniendo, y había varias clavos que parecían copias, en otros contratos colectivos, en sindicatos nacionales de industria. Por supuesto, el proceso de charificación no solamente ofrece que pusieron los dirigentes como el Chávez Petróleos, o Fidel Velázquez en la CPM, etcétera, etcétera. contraactuales obtenidas por el conjunto del Proletariado México, a partir del modelo que había establecido desde 1932-1974, el sindicato mexicano de la CPM, el sindicato mexicano de intensistas. Vean el tiempo que ha pasado, y el furibundo odio de clase que tienen estos desgraciados, que quisieran regresarnos a la época de Profilio Díaz, en donde te pagaban tu salario, y que Dios te bendiga, te tienes que llevar tu ropa de trabajo tú, comprada por ti mismo, tu herramienta de trabajo, comprada por ti mismo. Lea los documentos secretos y ciudadanos como Calderón, se queja de que son unos costos laborales muy excesivos, porque la empresa se tiene que proporcionar la ropa y la herramienta de trabajo. Es una barbaridad. Ya me dije, ignorantes y pendejos de lo que quisieran regresarnos a la época de Profilio Díaz.